Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González, yo hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, miren cómo estoy vestido. ¿Qué corte le di hoy día o no camarita amiga? Mira, con los nuevos Predator de Adidas, unos zapatos hechos para la precisión, para los delanteros. Yo no soy muy delantero, ustedes saben que siempre me gusta pegarle al arco de media distancia o cerca. Y estos zapatos sí o sí me van a ayudar. Estamos en una actividad de Adidas, hay muchos futbolistas, pero nosotros venimos por uno. La leyenda, Esteban Paredes, que me dicen que ya llegó y ¿por qué no? Le vamos a darle la mega cara, representando la música urbana. Invité a un cantante por ahí, atrasado. Ya van a ver quién es, ya van a entender quién es, pero mi partner desde el inicio del canal. Yo dije, hay que darle cara a Paredes, no puedo traer cualquier guapo. Tiene que ser uno de calidad, que juegue a la pelota, simpático. Y sí, malito manso. Espero que no me falle, espero que ande con la precisión buena, aunque con estos zapatos va a tener un poquito de ayuda. ¿Lo viste? ¿Lo viste camarita? No, mira, muéstralos. Tienen esta cosita ahí, dice, alta definición. Con estos no debería fallar ni Rossinelli, ¿sí o no? Ni uno de los malos puede fallar con este. Vamos a hacer algunos desafíos con Esteban, que anda por ahí. Y eso, pues lo vamos a pasar bien, vamos a chutear al arco. Traje incluso un arquero, que no lo han visto en el canal. Es un nuevo refuerzo que tenemos por ahí en el equipo. Así que tiembla Papi Rocky, ya lo van a conocer. Ojalá que hoy día lo tape todo a Paredes. A mí, ojalá que me deje pasar alguna. Eso chiquillos, estamos aquí, auspiciados por Adidas este videíto. Espero les guste mucho y que se lo disfruten. Y ojalá podamos ganarle Esteban Paredes. Sería, la verdad, un sueño cumplido. Y obviamente, nuestra marca que siempre está con nosotros, Monster Energy. Para enfrentarme a Paredes, necesito la energía necesaria. Así que, vamos a abrir una rica Monster. Con eso, tengo que puro ganar ahora. Y también, OneXbet, la mejor página para los amantes del fútbol. A los que les gusta ver mucho deporte, todos los deportes, no solo fútbol. Y siempre le achuntan a quién va a ganar, porque saben, obviamente, de ese deporte. Esta es la mejor página que les puedo recomendar, chiquillos. Acá abajo está mi código. Si se registran con él, van a tener un bono de bienvenida de hasta 130 dólares. ¿Cómo se registran? Así, como está saliendo en la pantallita, y están listos para ir a jugar. Por ejemplo, ¿cuál es el partido de la fecha? Este que está saliendo, acá bajito. Usted tiene que saber y adivinar quién va a ganar. ¿El de acá? ¿O el de acá? Y con eso, va a tener un premio monetario que no cae para nada mal, sobre todo en las vacaciones. Así que ya lo saben, full recomendado. Y ahora sí, estamos ready para darle. Viene llegando malito maloso, y me informan que llegó el portero. Ven para acá, bol rey. Oye, este tipo, si bien no apareció en el canal, es una verdadera leyenda. VH, el virus. Ustedes saben que yo soy más relletonero, más mambeo. Pero igual hay hecho todos los géneros. Sí, todos los géneros. Pero yo creo que en el que más te reconocen, en el trap. En el trap. Porque partiste con Pablo Chile desde su inicio, ¿no? Sí, pues, vengo con el Pablo desde que empezó, prácticamente. Bueno, los primeros discos, todo eso. Sí, primeros discos. Y Sander, Chander, ¿cómo? Sí, pero Sander se nos unió unos añitos después. Ya, bueno. ¿Y todavía estáis con él, o no? Sí, todavía. Hasta la muerte con el Pablo. Ha sido fiel, uno al otro. Sí, ya no nos ven tan seguidos juntos, pero siempre estamos trabajando. Qué bueno, rey. ¿Igual trabajáis para otros artistas, o no? Sí, trabajo para el artista que quiera, que quiera trabajar conmigo, en realidad. Yo, feliz de hacer música con la gente. No, me ha hecho un duro, muy importante en el género, porque obviamente yo a Pablo lo veo como el líder, uno de los pioneros también, y tú hay estado con él ahí, así que muy importante en todo ese camino, y con muchos otros artistas también. ¿Es poco también? ¿Ese lo hiciste tú? Es poco también lo hice. Toma, hay algún, ¿qué no te mida para frontear así? Loquéame, Pensando en ti, el remix de Misiones con Duki, Flyte. Flyte también. Sí, también. Con ese repertorio ya, no hay pa' qué más. Rey, hoy día, el género urbano viene a representar, a intentar derrotar a los deportistas. Esteban Paredes es la misión. ¿Le tenéis miedo a Esteban Paredes? No. ¿Está tirado, tiro a alguien tan bueno? Sí. ¿Quién? Sí. Eh, del género nadie. No, del género no, ni al judío. Eh, es que en Pirke salen a jugar extraño. ¿En Pirke? Sí, yo juego en una liga en Pirke y salen a jugar extraño. Ya, pero, ¿alguien como Paredes? Ah, sí, alguien como Paredes, nunca. ¿Nunca? No, nunca. O sea que hoy día vamos a ver si soy bueno o no para la web. Sí, hoy día. Si no, para el retiro, porque en el grupo de fútbol, porque el otro día con BH jugamos un amistoso, y Papi Rocky como que anda faltando a los partidos, Papi Rocky es nuestro arquero titular, porque BH está lesionado y Papi Rocky ha sido más constante, y BH está sonando ya en la carpeta, así como refuerzo, pero yo creo que esta es tu prueba, Rey. Ya. Me la juego. Si Paredes te pasea, no, 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 nada. No, me la juego. Pero si dais cara, estaría bien, igual sería bueno también que a Paredes le tapís todo y a mí, no sé, por ejemplo, si va uno al ángulo, no me la voy a sacar, ahí como que se te quede. Claro, como que se te quede la mano cortita, no sé, pero algo, no, no, la verdad, la verdad, sincera verte, esto es que sea transparente. Si la voy a tapar, tapa, y si se te pasó, se te pasó, es natural, quiero que sea un desafío súper real, y Paredes nomás firmate yo creo, y nosotros al menos vamos a dar todo lo posible para darle cara a ese gran goleador. ¿Tú de qué equipo soy? Yo. Yo. De la U. ¡Oh! Bueno, Paredes, ¿tú sabís con la U la relación que hay? No. O sea, es buena, pero Paredes le ha hecho mucho gole a la U. Sí, le ha hecho mucho gole. Mucho respeto también a los hinchas de la U. Siempre digo quiero hacer algún video alguna vez con algún jugador de la U o algo porque siento que los tengo muy votados a los hinchas de la U porque como soy del Colo me he ido cruzando con gente de Colo Colo, amigos y todo. Se vieran con alguien de la Católica también. Pero... Ah, sí, regimos. ¿Alguien de la U? ¿Pato Rubio? ¿Lignoski? Pero bueno, pero vamos a hacer un video más exclusivo para los amiguitos de la U. Estoy nervioso. Igual. Tú... ¿Cómo crees que...? ¿Qué me recomendáis decirle cuando lo veas? No sé si ser como... Uno no quiere ser patero nunca, po. Pero es que... Yo me imagino que tú has conocido varios ídolos en la música. Sí. ¿Cuál es el más ficha? Eh... A Duki ya lo conociste. A Duki, pero... Descartemos a Duki. Yo creo que... De Niro y el futuro. De Niro y el futuro. Sí. Es que Duki es Duki, po. Duki es Duki, po. Ya. No, si yo creo que va a salvar el gol Esteban. ¿Cómo está? Todo bien. Perfecto. ¿Estás preparado para hoy? ¿Sí? Una foto. No, no. Todo bien. Ya mi rey, anda a prepararte. Muchas gracias. Te voy a dar todo para hacer este gol. Sí, no, lo voy a dar. Igual lo voy a dar todo. Tú como que... Yo con Malito Maloso vamos a ser equipo de música urbana. Pare de futbolista. Tú soy como neutro. Ya. Tenís que tratarte de quedarme. Ya mi rey. Mucha suerte. Yo voy a seguir esperando a que llegue mi colega Malito Maloso. Y seguimos. Escuchen ese balón. Se nota que lo dominan con cariño, con talento. Mira. Mira. Dale, sigue. Como que no ha pasado nada. No ha pasado nada. No. ¿Qué ha pasado? Se la querían meter para eso. ¿Qué pasa, Malito Maloso? ¿Cómo estás ahí, hermano? Bien y tú, bien rey. Hoy estamos casi iguales. Blanco y negro. Y más flaco más. Bueno, ahí está el Facu también. Sí, está y flaco. ¿Qué tal ya está? ¿Ah? ¿Este cuál es? M. ¿Este cuál es? M. ¿Será porque es negra? Yo estoy muy guatón. No, es que estoy en mi prime. Estoy en mi prime mamá. Esa es no se puede hacer nada. Oye, Diego. Este es para el retiro. Este es el resultado de jugar 3 días seguidos, no lo contaste. Oye, sí, Diego. 3 días seguidos jugando a las pelotas. Ya no puedo ni las piernas, pero vamos a darlo todo igual. No puedo darme con esa al lado de pared. Vean si estais ready o no? Si hermano ¿Estais listo? Si Mira, hay que bajar Cacho Toma Toma Ufff 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 Vaya Marito, saca los chiquitos Jaja Saca los chubos Ufff 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 Se nota que me maquillaron Ufff Ufff Estamos maquilladitos ¿Cómo me veo? ¿Cómo era el doctor? Doctor Escobar Yaur Volví de hecho Estoy nuevo Así que todos los que se quieran ver así Chamaquitos Ufff Ufff Uff Uff Me voy a contar los secretos Ya Estamos bien Estamos Estoy en mi prime ¿Cuál tenis el paso que tenis que hacer? Es a las calugas Ah, si Si me lo he ofrecido Pero no quiero Los que se ven muy Lamar Los que pasan Igual un poco Muy alargando Yo iba a decir un alargamiento Pero muy desubicado No, ha sido muy ordinal Oye, ¿cómo ha estado Rey? Bien hermano Hemos estado enojados Ya lo dijimos en el backstage En el backstage Estamos reconciliándolo Después Me volviste a dejar tirado Y yo dije Jamalito Levantate hoy día Hoy día es una Hoy día no un video Hoy día es una Una misión Una guapa épica Tú con Tú conmigo Vamos a enfrentar Esteban Paredes Tú que soy del Polo Encima auspiciado por Adidas Y todo ese tipo de De capítulos Me gustan a mí Por eso hoy se corte Te gusta a ti Por eso vine al toque Y bueno Y a Vistas Paredes No, ídolo hermano Ídolo Esteban Paredes Se retiró hace poquito Pero la técnica Yo creo que todavía la mueve Pero yo igual tengo magia No tengo miedo Esteban yo Es verdad Tú soy el último 10 Porque todos Dicen que Todos los que están en nuestro equipo Que juegan al medio Y dicen No, yo soy el último 10 El Simón El Che Los Foles Todos los que han jugado Sí, pero Rolito fue el primero Porque estuve ahí jugando El último 10 Cuando jugamos contra Bailita En Stanley Me acuerdo Esa podría ser tu lema El primer 10 El primero y el último El primero y el último Ya, hoy vamos a ver si te sumamos más al equipo Ya hermano, démosle Pero no, oye, vi al Tommy Boyce No, ese es malo Te acordáis la primera vez Primer pase a Tommy Boyce Se le pasa por abajo Es que es el jugador de hockey Jugador de hockey Pero ese partido fue épico Sí Fue yo creo que el más épico Pero va a participar Ese culiao va a participar Que le gusta estar ahí Con los copos y todo Así que No se le exige tampoco Si en verdad a nadie Pero Tiene que ir a bañarse Pero quiero volver al equipo Así que los cabros del equipo Que me esperen Que voy de vuelta A retomar el medio campo Para que empecemos a jugar Un poco más Eso que rey Oye, y tu último tema La ruta Me gustó La ruta hermano, gracias a Dios Igual le ha ido bien Se está moviendo Ahora voy a soltar uno Que se llama Intensidad Que es con la Dain Pero ese preview Lo tenés como así Hace dos años Hace dos años ¿Crees que no lo habéis soltado? De la vida hermano No se como que no quería Perder el tema Sentía que el tema era bueno No era el momento Entonces ahora Tengo a la Dain Tengo al Tommy Tengo al Paolo Que trabaja conmigo Y tengo al Nasty J Que es un artista Que yo sé que se va a pegar Brígido Están los cuatro ahí Y el tema quedó redondito Promete, promete Cuatro minutitos Cuatro minutos Debe estar en el sarcófago Debo admitir Con todo respeto Se merece Divino Pero artistas como Como ellos Que quizás están un poco Más pausados en el género Allá Aquí en Chile Como igual toman un nuevo aire Por ejemplo Endo con el Jordan Divino acá No, yo divino hermano Siempre el rey del romantiqueo Muy agradecido de él hermano Por la oportunidad Y por la comunicación Que tenemos Que siempre estamos hablando Siempre estamos conectados ahí Así que Divino un gran amigo Un romanticón Oye tú Uno nunca tiene que decirle a nadie Que fue el primero Porque siempre hay un hombre Que estuvo antes En la música En la entrevista En todo Pero tú eres de esa generación Que estaba cuando No era moda No era No había industria No estaba lleno de artistas Hoy en día En todos lados Todos cantan Hay muchos productores Esa generación Tú El Kevin Los del rey Los francés El Chelo El Pablo Eran poquitos igual Después te sacaste al Carlito Y así fueron saliendo Fue saliendo ¿Cómo te sentís tú Al ver ahora Que Chile ya está mundial Compitiendo En artistas de allá De Puerto Rico Nítido hermano Contento Por todos los cabros Siempre Eso era lo que esperábamos Que la música Hubiera más industria Se desarrollara Y ahora todos los cabros hermano Tienen sus monedas Al final A todos nos sirvió A los mismos comunicadores Como tú Que Antes hermano No sé Porque era como Que hay haciendo No sé Cubriendo Vas del género urbano Y tú hermano Soy el reflejo De que te está yendo Súper bien De que ahora a lo mejor Quizás los que no querían Quieren venir Pero nada Aquí está la familia grande Vamos a recibir a todos Los que se quieran integrar Y la torta alcanza para todos hermano El otro día vi una historia Por ahí Del hermano del Cangri Que le preguntaron ¿Cuándo soltáis el disco del Cangri? Como alegándole Como que ya Pues está bueno ya ¿Es verdad que viene este año? Si hermano Viene este año Tengo un par de temitas grabados Ya que eran voces del Cangri Que recuperé Donde me arreglé con el Fanta Así que saludos para el Fanta Estás enojado Si Estás enojado Si Así que ahora que estamos de vuelta hermano Tengo todas las voces del Cangri He montado como dos temitas Con el Dach y los tres Así que ahí estamos esperando Hacer la corta Como cuantos temas O sea Dejó el Cangri Son como seis Y son buenos temas Si Son buenos temas Hay Gente que Artistas internacionales Algunos temas Y todo Entonces Que ya habíamos grabado en ese tiempo Entonces Como Bacán que los puede recuperar Y los quiero soltar Igual estoy con mis cosas Y todo por mi lado ¿Cachai? Pero Si algo me propuse Es como terminar ese disquito Del Cangri Este año se lo merece igual Y dejó maquetas así Bien producida Porque a veces Cuando fallece el artista De repente sacan temas Como de audio de Whatsapp Como pasó con Kevin No, porque aquí había Maquetas de estudio Que él las grabó Donde el Fanta Con voces que están finales Ya Y con Canciones que suenan bien hermano Buena mi rey Oye ¿Qué te trama ya? ¿Tenís disco? Intensidad ¿Te traes algún featuring por ahí? ¿Alguna sorpresita? Si Siempre estoy trabajando Ahí tengo No sé si decirlo todavía Pero ya Estoy creñando el remix de la ruta Ya tengo un artista Que es de afuera de Puerto Rico Así que Ahí siempre vos sabés Que siempre me estoy moviendo Y siempre estoy tratando Si No, no puedo Es que después se me cae Y vos Yo fui uno de los primeros En saber del remix de Cochináe Y le dije a Kevin Savage Dímelo a la oreja A mí nomás Y según la cara que yo ponga Es que tan bueno es el artista Dímelo a mí nomás Carlitos Rossi Y a Mario Bueno Ah, dos Si te escucho Ya ¿Te escucho? Yo lo escucho Es como esos programas de España Si, yo lo puedo decir Porque si no después se me cae la vuelta Por los futbolistas Si Ya No, pero bien, bien Y dos más eso Si, gracias a Dios Así que Y en Chile también Me gusta ese tema a mí Si o no camarita Que lo escuchamos La ruta Me lo sé No, la ruta Hermano, varios de mis Más que como a lo mejor impactar en la gente Varios de mis compañeros Me han dicho hermano Jairito Varios que me han encontrado por ahí Me han dicho A ver Mati, buen tema ese El otro día con el vez Que nos hablaba Caleta Me dijo hermano, ese tema me gusta Lo tengo ahí en el play Es que ahora como que está la época del carro Como que Jairito Está full el carro Eh, Jairito Todo eso ¿Te gusta que...? Ready Porque ahora viene para la ola de nosotros Por fin Como que hay ido para todos lados Ya como que La Guayro para todos lados Si hermano Ya tiene que llegar para acá Para los carritos Para que nos ganemos platitas nosotros igual Si hijo Y te tiene que ir bien Porque cuando uno es paciente Y espera el momento Eso Porque varios se cambiaron Si hijo Varios se cambiaron A veces uno va para la ola Después tuvo el reggaeton Hacía los flow marcianeques Si hijo Están los carritos Después pueden venir los comerciales Que ahí si que es como más tu fuerte Si hijo Eh De hecho todo eso es lo que viene Yo creo en el 2023 Por eso estamos tan contentos Tan positivos Porque estoy seguro Que la música ahora viene para nuestro lado ¿Y Mambito? No he hecho Ya No No quería hacer más No sé Si bien alguno de los cabros Con una propuesta Ready Quizás sí Pero ya por el momento No hermano quiero darle full al reggaeton Ya lo que me gusta Ya Y hacer un par de goles Hasta a un par de goles Hasta a un par de goles Ya Claro Estáis listos Oye Mira tenemos varios desafíos Tenemos a BH Que yo ya le dije Tú se neutro no más Y me tiene que dejar pasar a la otra No si también le tiene la talla Pero Se va a anotar Y va a quedar penca Así que que tape todo lo que pueda Y con Paredes se esfuerce un poquito más Nosotros vamos a representar el género urbano Pero a la vez también va a ser una competencia de tres ¿Cachai? Malito, Diego, Paredes Vamos a ver quién gana Pero mientras ganemos Tenemos que ganar uno de nosotros Uno de nosotros dos Sí o sí No nos puede pasear No, más encima traje a mi hijo Todo para que me viera Que lo tengo cuenteado De que soy bueno Así Hay varios del equipo Que invitan familiares Y después Siempre cuando van Juegan como el No, tengo que por lo bueno Hacer un gol de tío Mínimo Sí, uno al ángulo Sí, sí Mientras está listo Esteban Vamos a practicar Mira Malito A ver qué tenís Uuuu La bestia Fírmate Esteban ¿Soy zurdo? Sí 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 Yo soy el tío que le tiro Oh Tira era Tira era Tira era A los pies Y a los otros pies Tira 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 esta se la va a tirar abierta se puso bueno esto si pero el tema es que yo no quiero si ahora estoy sacando el gran ahí perfecto bien Esteban bien excelente eso es y ahora ponelo mirá como si fuera girado hacia el otro lado eso que se le depredito bajá un poquito la punta y despida si no tuve porque pensé que venía como amistoso pero tiene cara como desafiante tranquilo mira estoy ensayando ahí en el tarro este tiene que taparle todo pero mira la clase si pero como que los tiros de Esteban se tiran así y los de nosotros como así claro no arrúbalo déjanos hacer un bolsillo el definitivo vamos a probar un nuevo Predator un nuevo Predator mi mare malito el Beckham chileno eso fue lo que dijiste cuando te presentaron en Dashi Gang solo puedo ocupar a ti si oye vamos a explicar un poquito las pruebas vamos a hacer una competencia entre los tres yo quiero que gane yo malito representando la música primera prueba a chuntarle al tarro salimos del tarro ese tarro fácil o no pegarle ahí y que ingrese una demostración por favor no no ni con ayuda nada segunda prueba que vamos a hacer tirar desde ahí del área al palo a chuntarle al palo fácil no sé si fácil pero es como dificultad media y penal también penales ahí BH va a tener que sacrificarse tratar de tapar algo y vamos a terminar con los tiros libres ahí vamos a ver quién es el campeón del día mírenme estoy temblando Esteban Efraín Paredes cómo está mi rey cómo está campeón todo bien si bien rey te voy a decirte que soy muy fanático yo soy hincha de Colo Colo agradecerte por todo lo que has hecho te retiraste y creo que te queda así te he visto ahí grabando comerciales todo bien imitando goles históricos que se siente imitar por ejemplo el gol a la U el globito bueno no es lo mismo que estar en la cancha de fútbol con 40 o 50 mil personas que van a hacerlo acá creo que con gente es más fácil si acá es más difícil si con hartas cámaras hartos intentos si no quiero matar la magia del comercial pero lo intentaste tantas veces es más pausado acá es más pausado es más complicado buena oye yo me dedico a la música urbana de hecho te he invitado a partido de hecho nosotros jugamos contra Arturo Vidal y me acuerdo que para ese partido te invité para que nos parcheara a nosotros yo le dije a todo el equipo cabrón tranquilo traes un parche terrible bueno llega la hora y no llega pero que pasó ese día contigo ganábamos cosas que hacer cosas que hacer reuniones tu sabes que este mundo igual es lejos del fútbol también me trae que tengo que hacer algunos eventos contigo ganábamos ese partido pero me comprometo para el próximo partido ah en serio puedes ser cantante contra el equipo de pared ya tú lo armar el equipo si quieres lleva a tu hijo lleva a amigos del fútbol ok ok no hay problema si ahí compartimos así como chorro fácil no 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 ya vamos a hacer un partito ya oye ahora te venimos a desafiar por lo que estos zapatos son para la precisión yo siempre he dicho no los zapatos no hacen la magia sirven de algo o no ayuda sirven mucho porque si un zapato no te acomoda y como peleas es difícil los tiempos cambian si es verdad y que opinas por ejemplo cuando la gente dice con esta cancha con esta pelota esos zapatos cualquiera es bueno que le diría a esa gente típico comentario no no cualquiera el talento no es ni por la vestimenta ni por los zapatos ni aparte de jugar al estadio lleno el talento se lleva adentro es verdad oye Esteban bueno muy simpático todo te admiro mucho pero hoy la música urbana viene a desafiarte a ganarte bueno tengo aquí un amigo malito maloso un cuchufleta pasa para acá como esta te dan igual fanatico con lo colo no puedo ganarlo de desquejarme de perder no no acá es desafio así que démosle nada oye pero parece que tenemos los zapatos mal abrochados Diego oye nosotros los pasamos los que venden para las personas normales y aquí están los futbolistas no los originales los pediste sin cordones si pues yo soy sin cordones ah porque se me acomoda más el zapato hay trucos no se me mueve mucho el pie ah las ligerías sirven de algo partido con ventaja sí está precalentado y todo Esteban el primer desafío que vamos a hacer es juntarle al tarrito ok fácil o no veamos ya veamos yo creo que va a tener que pasarle el micrófono mejor no desde aquí más encima no vamos a hacer es punto penal dale ya está medio captado pero ya el primero que la chunta gana el tiro dale ya corto yo caballero no 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 dale no dale no dale no no asurro el hombre que que venía la tierra despierta después de no que buena no con dos intentos nomás como dos intentos tres tres así es muy difícil vamos esto era el peso del cero es muy difícil es muy difícil buena ¡Buenas! Tú viste cerca, tú viste cerca. Buena técnica, viejote. Abate el viento, vea. A tercero, Ayuto. No pasa nada, parece. Ahí está, la tenis lista. Estaba practicando. Estaba practicando, viste, practicando. Ahora sí. Es que está difícil, viejote. Estoy probando diferentes técnicas, viejote. Segunda prueba, pegarle al palo. Al travesaño. Parto yo o parte tú Esteban a mano. Al travesaño. Al travesaño. ¡No! Dejaba a mí el tiro. Pero bueno. Ya ganó, hombre. Pero si dijiste que a mí me ganaba. No, pero tenemos que terminarlo. Dale, malito. Dale, dale, dale. Bueno, no puedo mirar así. Es una buena. No, si ahora voy. ¡Oh! ¡Echo de mal! Vamos a la primera. ¡Uy! ¿Lo escuchaste? No, no, de atrás, de atrás. ¡No! ¡Fue! ¡No, no, no! Tienes razón. Ganó la primera prueba. Vamos por la tercera. Vamos, 2-1. Y la cuarta. La tercera era el penal. Vamos. Esa se te da fácil, yo creo. El que ganó parte. Por favor. ¿Es ahí con el arquero esto? Sí. Ahí está el arquero. ¡Oh! Está malo aquí. ¡Oh! Está malo. Dile las palabras por BH. Asústalo igual. Dile, te la voy a atajar a los... Como el del Santa Laura. Como el dibu. A los dibu. A los dibu. Antes de. Mejor arquero que te tocó enfrentar en una tanda de penales. O no tanda de penales, pero en un penal. No hay así Johnny Herrera. No. No. No matas con un penal. Por la selección. O en México. O en Chile. Así que lo viste y dijiste, Este buen es bueno. Me va a costar. Por los entrenamientos de Colo Colo puede ser. No. No sé. ¿Contra Bravo no alcanzaste a jugar? ¿Contra Bravo? ¿En los entrenamientos a lo mejor? Contra Bravo sí. Pero con el Tigre Muñoz contra Colo Colo cuando jugaba en Santiago Morne. Ah. Ese era buen arquero. Arquerazo. ¿Ese era el que jugaba de delantero igual o no? Esteban viste que había un arquero que jugaba en Colo igual que una vez se ponía delantero que después jugaba en el Chago. En Loyola. En Loyola. En Loyola. Los platos freaks de Malito. Ya. Ya. Esteban. Camarita. Póngase por aquí nomás. Diego se la pico. Va a ser cataja la del hombre. Diego se la pico, ¿no? No. No. Te dejaste. Yo no estaba pa usted eso. ¿Te hace? Era es para nosotros. Te digo que te humillara. Te digo que te humillara. Te digo que te humillara. ¡Ey! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo le pegué de ahí. ¿Asegúralo? No voy a mirar donde lo voy a pegar. lo traigo aquí como bueno si lo hago en pato y se puede definir con la pierna menos hábil mira oye pero el pillo yo le pegué de acá es verdad cuando le hacen eso como los defensas hace un tramposo yo no se que era ficción grande 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 se dejó el arquero así y ahora? ahora esteban con la derecha y yo con la izquierda malito eliminado malito malito eliminado para definirla bien a puro sacar cannes todavía queda tal esto dale dale BH maldito maldito está ahí arreglado con el espate 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 pasemos al ultimo no mas que esteban tiene poquito tiempo este lo gano yo agradecerte espate por tu tiempo y este cual es? tiro libre con barrera pero esta muy lejos no? no pues Diego va a tener que ser el medio tiro hoy estamos con el colegador del fútbol chileno mira son 9 y medio 9 y medio son yo? o parto yo? yo primero mira mamá hay que darle a Cristiano Ronaldo ooo mira este lo gano yo tiene precisión tiene que ser rayada precisión zapatos de precisión o no? tiene que ser rayada el tiro libre tiene que ser de acá a ver a ver a ver si el que es bueno le pega donde sea si o no amigos de youtube esteban no es claude eh escusandose 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 ahora si este lo gano yo ahora si ahora si esta seguro? si dale zurda mágica la ultima peraza la ultima peraza la ultima peraza como vamos en el global? como vamos en el global? tu ganaste el yo voy ganando uno si el paro si eso y el del penalti van iguales vamos 2 a 1 3 3 1 y 2 si quedamos empatados gana paredes por la diferencia del tiro al palo 3 1 2 claro no pero aqui va a ser el gol dale dale ponele una un bote externo alguna wea fue como un despeje sii bajale la pichó la pichó mira te va a pagar el tiempo sin cordones sin cordones la pichó es que la pichó la pichó la pichó la pichó la pichó cualquiera lo sacamos de la pobla ese no quedó por chico no mas el tercero lo hago ¿Era caete de palestino? ¿Lo echaron por chico, dijo? No, si no es tan chico. Dijo que no quedó por chico. El problema es que no es grande. ¡Señora! Este es el definitivo. ¿Son tres, po, Juan? Digo, son tres. Queda uno, queda uno. Que se dedica a cantar. Vamos, está arreglado, está arreglado. ¿Qué vamos, weón? Eh, está arreglado. Dale, dale, que queda uno, dale. Dale, dale, que queda uno. Esto lo va a recordar toda mi vida. Oye, es verdad. ¡No! ¡Señora! La esperanza. Vamos, vamos. Por favor. Nos gano. Si no lo ha sido, nos gano. Vamos, la copa tiene que caer en la música urbana. Oye, pero vamos patar. ¿Cómo se puede definir? Estos equipos van empatados ahí, falta uno. Uno de precisión, po. De ahí, de ahí, de la línea. De ahí. Te dejo a ti elegir esa prueba. Ah, ya. ¿Es de aquí o no? Sí, dale. Ahora sí. No lo va a recordar para el equipo. Empate con este man, la final la quiere definir él con una prueba que él va a poner. Ahora vamos al de precisión. ¿En qué consiste esta prueba? Precisión, po. Ahí, al ángulo. Es que la chunta al ángulo. ¡Dale, arquero! ¡Ah, con arquero, papá! ¡Claro! No se escape. ¡A uno! ¡Vamos! ¡Ay! Camirono va, el portero. Con este gano. ¡El último titulo que me tengo aquí! ¡Póngale, póngale! ¡No! ¡Ale, que! ¿Me parece que ganamos o no? ¡No ganamos, tío! ¡Se lo pago! ¡Ganamos! Si tomamos nuestros puntos va a ser con Esteban, yo creo que va a quedar en un empate. Salvo que haga ese golazo al ángulo, pero agradecerte por tu tiempo. ¿Te gustaban los zapatitos? ¿Todo bien? Extraordinados los zapatos. ¿Escucháis música urbana o no se escucha música urbana en tu casa? La verdad no se escucha música. No mucho. Pero ahora podemos seguir escuchando. Yo sé que a tu hijo sí le gusta. Sí, le gusta. De hecho hay unos que me siguen en YouTube, me han comentado. Le gusta mucho, sí. No sé si has visto en estos partidos, hemos jugado contra Vidal, contra Pulgar. ¿Vas a quedar pendiente del partido contigo? ¿Estamos? Si se juega de 7, ¿quién sería tu equipo? ¿De 7? ¿O 6 o 7? ¿Por qué al fútbol nos van a pasear? No, yo voy a jugar con mis amigos. ¿A los amigos de la pobla de infancia? No, no te voy a llevar ningún profesional. Ah, ya. Pues que Vidal igual dijo puro amigo, pero llevo los cadetes del colo de no sé qué año. Con mis amigos. Ya. La idea es pasarlo bien. Que tengamos una tarda agradable. Sí, es verdad. Después podemos compartir un rato. Upa. El fútbol no se tiene que... Sí, es verdad. Los clásicos, los clásicos no. Para uno que admira el honor de poder hacerle un gol a un Vidal, un Paredes. No, sí. Para ustedes es una pichanga, para nosotros es un sueño. Eso, eso. Pero no, pero hay que disfrutarlo. Lo de hoy día es un sueño. Hay que disfrutarlo. Muchas gracias Esteban. De hecho me va a preparar para ese día. Muy bien, muy bien. Disculpa a gente vos, pero me puse nervioso. Un gustazo. Un gustazo. Un gustazo. Adiós. Esteban, fíjese. Oye, la última le pegáis al dron arriba o no? No, está muy lejos. No? No, está muy lejos. Vaya, no. Me dice, chau. Chau, chau. Se va Esteban. Empatamos. Eh... Al menos hice el de tiro libre, eh. Qué chato, ¿no? Hemos terminado las pruebas. Esteban Paredes empató contra la música urbana. Malito, ¿qué te pasó hoy día? No, hermano, edita mis partes, porfa. No, vos sabés que esto... Yo creo que fue el nerviosismo, era muy crack, Juan. Sí. No podía faltarle el respeto a esa leyenda. No, oye, lo mejor de Paredes, ya dijimos, tiro al palo a la primera, pum, al palo, al toque. Y el tiro de Malito pegándole a la barrera, casi lo desnuqué. Vos siempre me dejáis chacar, Juan. No dejáis goles, pero dejáis sus momentos épicos. Casi lo desnuqué ante la barrera, Juan. Vea, che. Oye, y el Diego tiene tres partidos encima. Tres partidos encima, este, bueno, hoy día no jugamos. No. Pero llevo tres días jugando. ¿Cómo estuvieron los tiros de paredes? ¿El penal? Los penales... ¿Dónde dejaste, cierto? No, los penales para mí siempre son 50-50. Para que la gente sepa, promesa, en cámara, por toda su carrera. ¿Dónde dejaste? Soy de la U, ¿cómo me voy a dejar? Es gol de tío libre. Ya. No, es para la gente, es que la gente te dudara. Ah, este muerto aposteado, ¿no? Sí. Pero te comiste la picada, po. Sí. ¿Por qué te quedaste quitita ahí? No, yo pensé que le iba a reventar. Yo dije, no, este buen revierta. Sí, y mi tiro libre, te lo comiste. Sí, ese sí me lo comiste. Sí, no iba tan ajustado, pero iba fuerte. No, tenía efecto, tenía efecto. Sí, pero... El zapato. Los Predator. Los Predator, sí, en verdad. Sí, no, pero bien. Bonita experiencia, gracias a vos. Vale, mi rey, muchas gracias por acompañar. Arquerazo, directo desde Puente Alto, desde Los Chichigan. BH el virus, cuando necesite un arquero, lo llaman nomás. Para contrataciones. Ya lo reclutamos para nuestro equipo y Malito. Esperamos verte más en el equipo. Hermano, vine ahí a participar. Buena onda, vale, por la buena onda, hermano. Y nada, cabrón. Voy a empezar a practicar de pana para meterme al equipo ahí. Sí. Empezar a dar orgullo. Vale. Esteban paredes. Como con una uña así mala, man. Oye, nos pasó. Bueno, defraudaste Malito. Puta. Pero se vienen más desafíos. Se vienen más, weá. Se vienen más desafíos. Bueno, eso, mi gente. Voy a practicar. Saludos, gente, los quiero. Denle me gusta, compartan, comenten, y todas esas cosas que dicen los youtubers serios. Dale, Paco. Y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Y gracias por apoyar todas las locuras que se nos ocurren. Gracias a Dita igual por darnos esta instancia. Prestarnos la ropita, los zapatos y todo. Cuídense. Nos vemos para la próxima. Chau.